Bienvenidos al canal de Resolviendo la Incógnita. Aquí encontrarán vídeos cortos de temas variados, centrados especialmente en la mitología, la historia, la ciencia y la cultura en general. En los shorts, resumo las entradas del blog del mismo nombre, pero también comparto información exclusiva. De momento, el contenido extenso lo reservo para el blog, donde tenéis cientos de entradas interesantes que leer y compartir. Si conseguís que llegue al menos a mil seguidores, os lo agradeceré con vídeos más extensos. Me podéis seguir en Blogger, Twitter, Facebook e Instagram.